¡Ay, Dios! Pienso que un sueño ha parecido, no volverá más Y me pinta las manos, la cara de azul Qué bonito, tío, ¿eh? Y de improviso en el viento, rápido me llevo Y me hizo volar hasta el cielo infinito Qué bonito ¡Qué bonito! ¡Pero qué cosa, por favor! ¡Qué bonito! ¡Felice de estar en azul! Y volando, volando feliz Yo me encuentro más alto que el sol Y mientras que en el mundo se alejó despacio de mí Y una música dulce toca solo para mí Volando, volando, cantando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me lo dipinto de azul! ¡Ay, qué bonito, tío! ¡Felice de estar en azul! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, 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 oh! Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, fue un juego y nada más, solo fue un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro abogado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentira, tu duela, mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias, quien ve, eres de bestia, Señor, y tú que estás en el cielo, y que eres tan duero, que no te deshuella en mi pie de sus dedos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a tocar? Vamos a contar las armas Tu y yo de brazo dado Nesta estrada Todas cosas ��ás lido Todas las 해드�arım No esperamos No esperamos Animada Que sebelum es SINCIAL ¿ Tutaj Dos mis fantasmas A virar de cada esquina, por espantarem a inocencia Quantas vezes te odiei, com medo de te amar Vejo o fundo da garrafa, acendo mais outro cigarro Tudo serve de cinzeiro, quando os deuses brincam É pra magoar Vamos enganar o tempo, salva-me para o primeiro combate E a cada mais próxima estação Para que fazer projetos, quando sai tudo ao contrário Pode ser que por milagre, troquemos as voltas aos deuses Lindo, né? Lindo Este puto é pesado, esquece O que é isto? 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 Me has de recordar, quizá con él Me has de comparar, no creo ser mejor Fui diferente nada más Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más She never mentions a word That's a pretty voice Oh! That's a pretty voice ¡Gracias! ¡Oh, she talks to angels! What do we say? Come around by the gate She says she talks to angels Come around, yeah, yeah Come around Don't you know that they call around like me More chairs, baby! There goes my heart beating And you are the reason I'm losing my sleep Please come back now If I can turn back the door I make sure to lie defeated the dark Yet spend every hour All of every day keeping you safe And I drive every mountain And I swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Cause I need you to see Then you are the reason You are the reason And I'm gonna fall And I need you to hold me tonight And precipicitors And stream every ocean Just you are the reason It's not simple to say In most days I don't recognize And even though it's true I was never attention sweet center I used to remember that It's not what I ask for If I'm honest I know I'll give it all back For the chance to start over And rewrite an ending or two For the girl that I knew Who was scared For the life that's inside her Growing stronger each day Till it's more It reminds her to find Just a little To bring back the fire In her eyes That's been the one that used to be Mine She used to be Mine She used to be Mine Why are there so many songs about rainbows And what's on the So we've been told and some choose to We know they're all wait and see Someday we'll find it The rainbow connection The lovers, the dreamers and me All of us under whisper We know that it's probably magic Have you been obviously Or have you heard voices Out of them calling my name I've heard it too many times To ignore it Something that I'm supposed to be Oh my god Someday we'll find it The rainbow connection The lovers, the dreamers and me Oh my god C'est lui qui joue non ? Bah si c'est ça c'est pas de plus 40 en piano C'est un monstre Wow Fille ou garçon C'est beau C'est beau Ave Maria 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 Oh, wow, il est bouleversé. Oh, wow, wow. Thank you. And you got me like, oh, oh, what you want from me? And tried to buy your pretty all the price too high. Baby, you got me like, oh, oh. You love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, oh, oh. Oh, oh, oh. Don't you stop loving me. Don't quit loving me. Just start loving it, babe. Ooh. And, babe, I'm fist fine with fire. Just to get close to you. Can we burn something, babe? An hour on for miles. Just to get a taste. Must be love on the rain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good. And I can't get enough. Must be love on the rain. It keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you. And I can't get enough. Must be love on the rain. Oi! Woo!